Lente Regional, noticias y opinión. Los investigadores de la seccional de investigación criminal, en un trabajo bastante minucioso y arduo durante varios días, se logra la materialización mediante orden de captura del señor Edwin Córdoba Acosta, el cual es el autor intelectual del triple homicidio que sucedió en el municipio de La Montañita, en la vía que conduce de Montañita hacia Milán. De esta manera podemos esclarecer en gran parte, porque continuamos con las investigaciones para lograr capturar los autores materiales, este hecho que sucedió el 23 de julio del presente año. De esta manera podemos decir que dentro de la parte técnica, el aporte científico de los actos urgentes en el lugar de los hechos, los testimonios y demás labores realizadas por los investigadores, logramos esta materialización de esta captura. El detenido utilizaba los departamentos de Cauca, Huila y Caquetá, según las autoridades, para traficar droga y para sacarla al país de Brasil. Esta captura la realizamos en la ciudad de Popayán, en el Cauca. Es importante decir que presuntamente este autor, que es el intelectual, realizaba coordinaciones entre los gadores Oliver Sinisterra, de Nariño, y la Miller Perdomo, el 62, aquí en el departamento del Caquetá, para la comercialización y manejo de narcotráfico. Utilizaban también, y son los organizadores de esta ruta del narcotráfico entre Cauca, Huila y Caquetá, para llevar estupefacientes, en este caso marihuana, al vecino país del Brasil. De esta manera es dejado a disposición de la autoridad competente y en este momento se encuentra en las diferentes audiencias para dejarlo a buen recaudo. La captura de esta persona ya fue legalizada en audiencias preliminares y próximamente se espera que se ha trasladado a la cárcel. Es la información que tenemos con la cámara de Leonardo Díaz, Wendy Barrios, para la Interregional Noticias y Opinión. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante aloe vera chiflón, la nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación, uva sin azúcar. Aloe vera chiflón, de la que muchos están hablando, a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar. Aloe vera chiflón, la nuestra.